Vamos por buen camino, yo sí los invito a que sigan enalteciendo su profesión y que principalmente se esfuercen, como lo han hecho hasta el día de hoy, por formar recursos humanos, porque yo les aseguro que varios de los estudiantes que han egresado de esta universidad, precisamente de la licenciatura en nutrición, están inspirados en la nueva universidad.